Tú no sabes mi amor lo que siento cuando estoy contigo Lo dichoso y contento que hoy me siento cuando estoy a tu lado mi amor Dime que tu espera vida mía para darme tu amor, entregarme tu vida Y entero el corazón a mi, a mi, entero el corazón a mi, a mi Y entero tu amor, las mujeres a mi me irán a acabar Y no las dejo de amar, no dejo un minuto, hoy no te puedo olvidar Vida mía, vida mía, hoy no te puedo olvidar Vida mía, vida mía, hoy no te puedo olvidar Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía Tú eres mujer, conmigo van a acabar Y no las dejo de amar, no dejo un minuto, hoy no te puedo olvidar Vida mía, vida mía, hoy no te puedo olvidar Vida mía, vida mía, hoy no te puedo olvidar Vida mía, 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 vida mía,